Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar lo que ha pasado en la fecha 8 de la apertura 2020, ¿no? La figura de esta fecha fue Erwin Saavedra, uno de los mejores jugadores del clásico paseño, también uno de los mejores clásicos paseño de los últimos años, ¿no? Un 5-4, 9 goles, un partido que cambió radicalmente de un tiempo a otro, y pues bueno, Erwin Saavedra fue la figura de este partido y por tanto de todo lo que fue la fecha. Y entre los arqueros destacamos nuevamente al Pipo Jiménez, que regresó al arco de Visterman, estaba con una lesión, regresó y Visterman volvió a ganar, ¿no? En un partido donde nuevamente fue la figura ante un Always Ready, que créanme que lo intentó, un Always Ready que juega bastante bien, sobre todo de la mitad del campo para adelante, y pues ahí se encontró con el Pipo Jiménez, ¿no? Estos son los resultados de esta fecha, 8, Bolívar 5, 4, 10, Strongest, un partido que en el primer tiempo lo iba ganando 1-0, luego 1-1, luego 2-1, luego 2-1, luego 2-2, y luego se puso 4-2, todo eso en el primer tiempo, y en el segundo tiempo pues Bolívar con 3 goles, terminó ganando un clásico que va a quedar en la historia, ¿no? San José 2-2, Guavirá, San José creía que lo tenía ganado en el primer tiempo, había hecho todo, había jugado mejor la verdad, pero en el segundo tiempo pues se dejó estar y Guavirá en el último minuto del partido, en la última jugada terminó empatando, un partido que creemos que le va a pesar bastante a San José en el futuro, ¿no? Atlético Municipal, Vinto, Palma Flor 2-1, Real Santa Cruz, este partido no fue por televisión, fue justamente el sábado de Carnaval, no sé cuántos partidos hemos tenido en sábado de Carnaval en todo lo que es la historia de la liga, pero bueno, se terminó jugando así, un Real Santa Cruz que iba ganando en el primer tiempo 1-0, y en el segundo tiempo pues Vinto, Palma Flor le dio la vuelta con dos goles de Tavares, Nacional Potosí 2-1, Aurora, un partido entre iguales, Aurora lo iba ganando también, pero Nacional Potosí le terminó dando la vuelta, ¿no? Royal Party 2-3, Blooming, un Royal Party que se dejó estar, no sé, algo pasó con Royal Party, que entró bastante dormido al partido, Blooming le estaba ganando 2-0 el primer tiempo, le estaba ganando bien, en el segundo tiempo Royal Party hizo dos cambios, y con eso un Bruno Miranda encendido, pocas veces lo hemos visto, terminó empatando 2-2, y sobre el final del partido, un gol sacado de la ganalera de César Menacho, pues marcó el 3-2 para Blooming, ¿no? Mr. Man 2-0, Always Ready, el segundo mejor partido de la fecha, un partido entre iguales, un partido en el que, yo creo que lo más justo era un empate, pero bueno, Mr. Man supo definir, ¿no? Always Ready, al contrario, tuvo bastantes opciones de gol, y no pudo definir, el Real Potosí versus Oriente Petrolero, ha quedado suspendido para el 4 de marzo, estos son los goleadores de la fecha, tenemos con 9 goles, Marcos Riquelme de Bolívar, con 6 goles, Javier Sanguinetti de Always Ready, con 4 goles, Jefferson Tabar, desde Palma Flor, y Jair Reynoso de Diez Strongest, con 3 goles, están Christian Árabe, Fernando Sobcedo de Always Ready, Víctor Abre, Goyer, Winsavedra de Bolívar, Marco Bueno de Oriente Petrolero, Francisco Pastor de Real Potosí, Marco Morbón y Rodrigo Vargas de San José, y Serginho de Visterman, curioso que haya 2 jugadores de San José, en esta tabla de goleadores, vamos a los goles y tarjetas, en esta octava fecha, simplemente se jugaron 6 partidos, pero se marcaron 26 goles, la gran mayoría en el clásico paseño, 4.33 de promedio en esta fecha, y dados un total de 158 goles, un promedio de 2.98 goles, en lo que va el torneo, es decir, estamos por los 3 goles, por partido en promedio, en cuanto a tarjetas amarillas, tuvimos esta vez 42 tarjetas amarillas, 7 tarjetas amarillas por partido, se subió un poquito, bastante el promedio, y en el total de, tenemos 318 tarjetas amarillas, y un promedio de 6 tarjetas por partido, este es el promedio, y pues en esta fecha, la verdad es que los jugadores, anduvieron bastante nerviosos, en cuanto a tarjetas rojas, simplemente tuvimos una tarjeta roja, un total de 18 en el total, y si, la séptima fue, una de las peores, con sus tarjetas rojas, esta sería la tabla de posiciones, a la fecha 8 de la apertura 2020, Royal Party es el puntero, con 16 puntos, más 4 goles de diferencia, tiene 8 partidos jugados, 5 ganados, 1 empatado, 2 perdidos nada más, no, Always Ready está segundo, con 8 partidos jugados también, 15 puntos, Bolívar está también, ahí en segundo lugar, con 8 partidos jugados, 15 puntos, y a un poquito más alejado, a 3 puntos del puntero, Wisserman, que a pesar de haber perdido, 3 partidos ya en este torneo, tiene 13 puntos, y está ahí a la expectativa de todo, No Blomi también, y, la gran sorpresa del torneo municipal, Vinto Atlético Palmaflor, que también tiene 13 puntos, que serían los 3 terceros lugares, luego está Oriente Petrolero, con 12 puntos, pero simplemente con 6 partidos, le faltan 2 partidos todavía, Oriente Petrolero, y con eso, hasta podría ser puntero, si se dan cuenta, sumaría 18 puntos, Nacional Potosí está con 11 puntos, Guavirá con 10 puntos, Real Potosí con 9 puntos, pero le falta todavía un partido, contra Oriente Petrolero, justamente, Aurora con 7 puntos, y 8 partidos, 10 strongs con 6 partidos, 6 puntos, habrá que revisar, si es que, en algún torneo, de los últimos años, 10 strongs ha estado tan bajo, al solamente, haber jugado 6 partidos, generalmente 10 strongs, tenía más puntaje que esto, veremos que es lo que pasa, en lo que resta en el torneo, y está empatando ahí, en posiciones con San José, que también tiene 6 puntos, pero en 7 partidos jugados, Real Santa Cruz, si es el peor del torneo, hasta el momento, 6 puntos nada más, 8 partidos jugados, un equipo que había comenzado, bastante bien, pero poco a poco, se va a caer, bien, ahora estamos con el equipo ideal, de la fecha 8, de esta apertura 2020, al arco, Arnaldo Jiménez, que ya vimos, es una de las figuras, de Mr. Mann, ante Always Ready, en la parte central, Edward Centeno, de Mr. Mann, que peso a su edad, pues está mostrando, grandes condiciones, y la verdad es que, casi siempre sale figura, en Mr. Mann, el otro, Víctor Galahín, un jugador que ahora, está en Guavirá, y que pues, sostuvo todo lo que fue, sobre todo, para que San José, no convierta más goles, en el primer y segundo tiempo, del partido, contra San José, justamente no, por el lateral izquierdo, Juan Aponte, que está recuperando, un poco su nivel, este fue el mejor partido, que le había ante Always Ready, y por el lado, derecho, pues Saul Torres, que pese a la derrota, de Dean Strongens, creo que fue una de las, es uno de los mejores, laterales en su puesto, no, al medio, Emiliano Beccio, que es un jugador, que entró en el segundo tiempo, en el clásico paseño, y pues demostró, toda su jerarquía, esperemos, que siga jugando así, no, para Copa Libertadores, por el otro lado, Walter Beisaga, una de las figuras, de Dean Strongens, en el clásico paseño, también, Erwin Saavedra, figura del Bolívar, marcó dos goles, el gol del triunfo, para Bolívar, bastantes, bastantes condiciones, en el mediocampo celeste, en la parte delantera, he puesto a los dos jugadores, que han convertido dos goles, es cierto, Saavedra y Marcos de Quilme, también, convirtieron a dos goles, pero bueno, ahora, Bruno Miranda, que es un jugador, que también entró en el segundo tiempo, que ahora juega para Royal Party, convirtió los dos goles, el segundo gol, un gol de gran factura, Jefferson Tavares, que es uno, que es un jugador, que ya estuvo en destroyer, que jugó, creo alguna vez, la Copa de Simón Bolívar, y que ahora, en Atlético, por lo mejor, pues le está rindiendo bastante, cometió dos goles, y ese sería el equipo, ya se ha quedado, lo que es la fecha 9, del apertura 2020, este miércoles 26 de febrero, obtenemos a las 15.00, Always Ready verso Oriente Petrolero, a las 18.00, Real Potosí, versus Atlético Municipal Vinton, Palma Flor, un choque, entre iguales, se podría decir, veremos, que es lo que puede ofrecer, Palma Flor de visitante, un Real Potosí, que ha empezado a jugar bien, desde que Frank Pastor, empieza a ser titular, en este equipo, 20.30, el clásico de la fecha, Visterman versus San José, un partido que, a pesar de que San José, está bastante mal, veremos, que es lo que presenta San José, San José, que ha estado presentando, buenos partidos, de visitantes, sobre todo, jueves 27 de febrero, a las 15.00, Real Santa Cruz, versus Bolívar, Bolívar ha perdido, en sus tres visitas, hasta el momento de Santa Cruz, tanto contra Blooming, contra Royal Party, y contra Guavirá, veremos, que es lo que pasa, contra Santa Cruz, 18.00, Aurora versus Guavirá, un choque entre necesitados, 20.30, Die Strongest versus Royal Party, Die Strongest, que se enfrenta a uno de los punteros, del torneo, y veremos, Royal Party, cuál es el planteamiento, si Miguel Portugal, sigue jugando, a esconderse, marcar un gol, y nada más, 20.30, Blooming versus Nacional Potosí, Blooming, que de local, solo a los grandes, les gana, Oriente, Bolívar, y luego, pues, o al puntero, como Royal Party, y luego, con los demás equipos, pues, le cuesta bastante, veremos, pues, eso sería lo que pasó, en la fecha 8, lo que nos espera, la fecha 9, y a continuación, los mejores goles, de la fecha. Barberí, desde, ese remate, adelantado el guardameta, innecesariamente salió hasta el límite mismo, y Barberí, que la manda al adentro, recién había ingresado Rivera, y ponía el 1 a 1, y comenzaban las dudas, en honor a la verdad, en el cuadro nacional, luego de este tanto de Rivera, que Rivera ingresó, un momento en el que, y ahí veíamos, el tanto del descuento, minuto 56, y nuevamente Miranda, había iniciado la jugada, se la había jugado con Barrios, la devolución del lateral, y el cabezazo, de Miranda, en el minuto 79, para poner el 2 a 2, cuando parecía que no se iba a mover más el marcador, que pelotazo de Helmut Gutiérrez, en profundidad encontraba a César Menacho, y la definición es exquisita, del número 11 de la academia, por encima de la humanidad, también de Mendes, tal como lo había hecho Arismendi, para el primero, y el 3 a 2 definitivo, para Blumen.